Para que nadie gane más que el gobernador, el Congreso local recibió una iniciativa del Poder Ejecutivo que se suma a la que ya habían presentado diputados del Partido Revolucionario Institucional. Se trata de una iniciativa para reformar el artículo 111, fracción segunda de la Constitución del Estado y de la cual se dio turno en esta sesión del Pleno del Miércoles, explicó la diputada local, Rocío Corona Nakamura. Con esto se busca evitar que funcionarios, sobre todo del Poder Judicial, encuentren recovecos para cobrar un salario mayor que el gobernador Aristóteles Sandoval. Y no existan por ahí algunas aristas que inhiban o que busquen pretextos para no llevar a cabo su aplicabilidad. Como lo extené en aquella ocasión, debemos de ser contundentes, no dejar huecos ni sujetos a interpretación. Que puntualmente se establezca el que nadie deba ganar más que el gobernador y que además no se apele a la famosa autonomía presupuestal. En la actualidad hay 52 funcionarios que ganan más que el mandatario estatal de Jalisco. Con imágenes de Rubén Fraire, señal informativa, Julio Ríos.